El equipo de Keylor Navas está hundido, volvió a perder y está tan solo un punto de zona de descenso, increíble, gol colombiano el día de hoy, Sinisterra marcó el gol del triunfo para Lid. En este video te vengo trayendo la reacción, cómo califican al colombiano Sinisterra, Keylor Navas y la tabla de posiciones porque está candente, eso es mucho más en fútbol total. Así se encuentra la zona del descenso, tanto para Nautican Forest que perdió hoy, como para Lid que dio un salto impresionante, Nautican Forest está a un punto, así es miren amigos, por diferencia de gol no está en el descenso, el equipo de Keylor Navas se hunde poco a poco. Mientras tanto el Lids que estaba en zona de descenso dio un salto brutal, miren, de 26 puntos a 29, así que eso celebró en toda Colombia por el gol de Sinisterra. Y bueno amigos, vamos a los diarios más importantes de Europa para saber cómo reaccionan al gol de Sinisterra y a las atajadas y cómo califican a Keylor Navas. Y así dice el diario ASP.com de España, golazo de Sinisterra, saca Lids de la zona del descenso y esta es la portada viendo el remate de Sinisterra que le dio el triunfo al Lid, 3 puntos de oro. Por su parte el diario ESPN.com Latinoamérica publica, Keylor Navas queda con el turbio panorama en Nautican Forest. El guardameta costarricense estuvo presente en la derrota ante el Lids, lo cual lo deja al equipo mucho más comprometido en la tabla de posiciones. Por su parte el diario La Nación publica, Keylor Navas y el Nautican Forest se ahogan en la Premier League. El cuadro del arquero Tico tiene 8 juegos seguidos sin ganar, la última vez que logró la victoria fue hace un mes ante el Lids. El diario Lateja.com de Costa Rica, Keylor Navas recibió un segundo gol que pone a su equipo al borde del descenso. Precisamente fue el gol del colombiano Sinisterra que recibió 8 puntos de calificación. Por su parte uno de los diarios más importantes de Inglaterra, así es el diario Dylon Mail publica, gol de Sinisterra, gol colombiano, gol cafetero que deja al Lids con ánimo de seguir adelante, así es. Y en portada nada más y nada menos que el colombiano Sinisterra que marcó el segundo gol para la victoria de su equipo. Seguimos en Inglaterra con el diario Sky Sport que califica al colombiano Sinisterra con 9 puntos, así es. Publica además esta portada en la portada del colombiano Sinisterra. Dice Lids vuela, se salva el descenso, Nautican Forest se hunde aún más. Y bueno amigos yo me despido con este post de fuera de juego desde México. Nautican Forest de Keylor coquetea con el descenso, perdieron 2-1 con Lids y están a puesto 16 de la Premier League gracias a los dos goles de diferencia con el Burnet Mode. Bueno amigos nos vemos, no olvides dejar tu hermoso like, comentar, suscribirte, nos pillamos en un nuevo video de fútbol total. Chao, chao. Chao, chao.